Vamos a ver ahora una aplicación de redes neuronales multicapa, ejemplo típico de Deep Learning para clasificación de imágenes. Pero en este caso vamos, para tratar de interpretar un poquitito el resultado, por más que va a ser difícil, a generar imágenes sintéticas, inventadas, para después clasificarlas con una red relativamente sencilla. Entonces, vamos a generar dos clases de imágenes, la clase 1 y la clase 2, como hicimos previamente con las series de tiempos, pero en este caso van a ser features de entrada que van a ser de una magnitud mucho más grande, porque vamos a generar imágenes que tienen una definición de 100%, por lo cual, fíjense, pensen por un segundo, que cada, el feature space, la dimensión del feature space es de 10.000, tamaño 10.000. Incluso en una imagen sencilla de baja definición, fíjense el tamaño del feature space, 10.000. Mucho más grande que en el caso anterior de la serie temporal, porque obviamente pasamos de una dimensión a dos dimensiones. Entonces, en este caso vamos a generar 100 instancias de la clase 1 y 100 de la clase 2, y lo que van a hacer, básicamente, la clase 1 son representaciones de círculos o de OEs, si vamos a pensar como letras, círculos básicamente, que van a variar en posición, van a estar posicionados en diferentes lugares, van a variar en cantidad, cada imagen puede tener diferentes cantidades aleatorias de letras, y van a variar en el tamaño. Y la clase 1, como decía, son básicamente OEs, y la clase 2 van a ser HEs. Entonces, por ejemplo, acá tenemos tres instancias y tres instancias de ejemplo. Entonces, podemos ver que, de nuevo, pensemos un segundo, si tuvimos que definir una heurística convencional, basada en pensar en los features de forma absoluta, es irrealizable, básicamente, porque está clarísimo que los píxeles pueden prenderse y apagarse casi en cualquier lado, y con cualquier combinación de ellos. Lo que, de alguna manera, la red normal tiene que hacer para clasificar estas observaciones, en contra de estas estructuras que las diferencian, que son básicamente, quizá estos patrones lineales, octogonales, que representan los palos verticales y horizontales, y estas estructuras curvas, que son las de las OEs, o algo por el estilo. Y esto, obviamente, invariante en el espacio ahora, porque pueden aparecer en cualquier lado y en cualquier cantidad y superpuestas. O sea, no es una tarea sencilla para una heurística determinística que uno quiera pensar, y acá es donde tendría que estar la ventaja de las redes normales. Entonces, fíjense, igual que es interesante que no solamente el problema es muy complejo, por la variedad de configuraciones que hay en el feature space, sino que, aparte, vamos a ver que no lo vamos a alimentar al... Y esto es interesante. No lo vamos a generar una muestra de entrenamiento de miles o decenas de miles, sino solamente de 100 casos, del orden, como hicimos en las series temporales. Y vamos a ver que la red normal, efectivamente, logra discriminar una clase de la otra. Pero lo que vamos a ver en el próximo video, con un poco de detalle, es... Esta es la motivación, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ver con un poco de detalle cuál es la estructura de la red normal convolucional que vamos a crear para tratar de este problema.